Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. El rojo ha sido el color de moda este año. Por eso hoy vamos a elaborar un collar en Indian Glass y dijes en forma de mano. Bienvenidos. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Broche Lobster 1, argolla oro 2 unidades, cadena de aluminio 42 centímetros, hilo dorado 80 centímetros, Indian Glass color rojo 13 unidades, herraje separador 13 unidades y herraje mano 13 unidades. Bueno, entonces aquí ya tengo todos los materiales que voy a utilizar. Esta tabla de diseño sirve para organizar, separar y contar cantidades. También tiene medidas y es muy práctica en el momento de elaborar algún diseño. En la lista de materiales hay una cadena de 42 centímetros. Quiero hacerle varias recomendaciones antes de iniciar. Cuando colguemos los dijes siempre debemos colgarlos en una misma dirección, no en el abón de arriba ni en el de abajo. Siempre vamos a colocarlos aquí abajo. Y la cadena a veces se dobla de esta manera, debemos tener presente que siempre debe estar derechita. Vamos a tomar una medida de 14 centímetros. Ustedes van a tomar la cadena al nivel del metro y donde les dan los 14 centímetros, allí vamos a colgar el primer dije o el primer adorno o la primera estructura que vamos a organizar. Después de 14 centímetros. ¿Cómo la vamos a hacer? Tomamos el hilo que viene en la lista, que son 80 centímetros que se van y vamos a hacer lo siguiente. Lo desentorchamos, lo organizamos y tomamos una pinza punta redonda. Con ella vamos a trabajar mucho hoy. Este collar es muy fácil. Con explicarles la primera y la segunda, el resto es consecutivo. Entonces dejamos una distancia de un centímetro. Vamos a hacer una argolla mediana. Recuerden que aquí son pequeñas, aquí son medianas, aquí son grandes. Vamos a hacer una mediana para poder que entre fácil por aquí. Nos ayudamos con este, bajamos y giramos. Sacamos la pinza, enderezamos de esta manera y ya nos queda la argolla. Vamos a levantar y vamos a introducir la manito. Bajamos de nuevo y entorchamos. Uno, dos. Aquí me quedó un poquito de hilo, entonces yo me ayudo haciendo esto. Para que me quede doble. Y corto el sobrante. Luego de que ya he colgado la manito, vamos a tapar esta unión porque no se va a ver bonita. Para eso tengo este raje separador que es muy amplio y de aquí me entra la mano. La mano va a entrar así. Entonces se va a ver hermosa. Mírenla así sola, ahora mírenla así. Eso es lo que vamos a hacer. Ya quedó linda. Y luego, después de tapar esa unión, vamos a colocar un Indian Glass. Este rojo es muy bonito. Y como lo dije al principio, perdón que le repita, es un color que está muy de moda este año. Después de que tengo esta parte así, vamos a volver a hacer otra argollita. Dejamos una distancia de medio centímetro y giramos. Así. Con esta me ayudo y la coloco acá atrás. Luego, donde está la argolla, tomo la pinza y hago esto. Bueno, cuando ya he hecho esto, entonces levanto el alambre. Y donde habíamos medido los 14 centímetros, aquí, vamos a colgar la primera. Hacemos lo siguiente. Metemos aquí. Así. Miren. Y giro, para poder que quede la argollita ya metida dentro de la cadena. Lo que hago luego es, paso las cadenas para acá y me va a quedar ese espacio aquí. Tomo de esta manera, hago presión corriéndome más hacia la cadena que hacia la piedra, para dejar espacio para entorchar. Y voy a hacer lo siguiente. Una y dos vueltas completas, para que se vea lindo, para que se vea así parejito. Corto el sobrante y subo. Aquí ya está. Miren. Si esta puntita le llegara a quedar salida un poquito, entonces vamos a esconderla para hacer un mejor acabado. Quiero que vean cómo queda. Si ustedes ven eso torcido es fácil, enderezo. Este eslabón lo voy a voltear un poquito, sostengo aquí para que la cadena me vaya quedando derechita. Ahí ya me quedó la cadena bien. Esta calavera me quedó al revés, esta manito. Entonces, ¿qué hago yo? Sostengo donde moví. De esta manera. Y con la mano voy a darle vuelta. Voy a dejar las manitos con estos dedos siempre para acá, porque ella aquí tiene una calaverita. Ustedes aquí le pueden colocar un cristal si quieren. Yo no se lo voy a colocar, pero también se ve bonito. Ahora, otra recomendación. Vamos a contar. Después de esta donde yo meto esta, uno, dos, tres eslabones en el que sigue. Voy a colocar otra igual. Entonces, dejamos un centímetro, recuerden. Giramos, me ayudo con el dedo y volteo. Levanto, meto la mano, bajo el alambre, agarro y con esta giro. Una, dos y volteo. Aquí me quedó separado, entonces, ¿cómo arreglarlo? Así. Por acá igual. Entonces, ahora voy a cortar el sobrante. Aunque estos amarres no se ven, es importante que aprendamos a hacer las cosas bien. Por eso, yo les explico cómo se arregla todo. Coloco el herraje separador. Y luego meto el Indian Glass. Recuerden no ir a cerrar antes de meter la cadena, ¿no? Porque a mí me ha pasado. Entonces, aquí giro hacia un lado, aquí es diferente. Me devuelvo, lo acomodo y ahora sí levanto. Y uno, dos, tres. Y aquí, así hago. Miren, meto el alambre. Aquí hago esto. Voy metiendo. Giro para acá abajo para que quede agarrado. Me devuelvo. Y sostengo apretando hacia el lado de la cadena. Y hago. Una. Dos. Y tres. Dos vueltas, perdón. Corto el sobrante. Y así me va a quedar. De una vez lo voy a ir acomodando. Entonces, ya tengo las manos en buena posición, pero tengo torcido el eslabón. Miren que la cadena se alcanza a levantar. Entonces, lo que hago es sostengo y el eslabón lo giro. El trabajo que yo hice, mejor dicho. Lo enderezo de tal manera que quede bonito para que todas las albitas queden en la misma dirección y la cadena no se nos tuerza. Ya quedó bien, ¿sí ven? Entonces, cada dejo esa y uno, dos, tres. Y así vamos a hacerlo trece veces. Porque vienen trece indian glass y trece calabritas. Vamos a colgarlas con mucho cuidado de no ir a torcer la cadena. Colgando siempre, porque si no les va a quedar esto así. Así, entonces a la hora de voltear se va a voltear la cadena. Así queda. Estoy tratando de terminar de acomodar las argollitas para que las cadenas no se me tuerzan. Aquí tengo una que todavía le falta un poquito. Es esta. Ya. Aquí hay otra que está un poquito torcida. Listo. Bueno. Observen bien. Todas fueron colgadas en este lado del eslabón. El collar queda así. Ahora, miren tan lindo que se ve. Ahora la curva se hace cuando yo me lo cuelgue. Va a quedar así. Y ahora, pues es la parte más fácil. Es terminar el collar abriendo argollitas, movimientos hacia arriba y hacia abajo para no dañar la forma. Colgamos en la cadena. Y allí vamos a meter el broche. Y en el otro, colocamos la argolla que empata con el broche. Bueno, es así como hemos terminado. Recuerden que me pueden escribir, hacer sugerencias, que les gusta, que no les gusta, que desean ver en nuestro programa. Recuerden suscribirse al canal para poderles contestar todos sus comentarios. Y lo más importante, que los quiero mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el collar. Recuerden, el rojo, el color de moda este año. Recuerden suscribirse también al canal para poder responder todos sus comentarios. Tenemos despachos dentro y fuera del país. Y lo que no puede faltar, un saludo a todos. Los quiero mucho.